Estando por TikTok vi este vídeo de aquí, de este hombre que se construía un refugio secreto. Y yo sabía que aquí hay un pedazo de agujero que no sé de dónde ha salido. Pues bien, en este vídeo vamos a convertir este pedazo de agujero de aquí en un refugio secreto. Pongámonos a trabajar. Para empezar, tengo una sorpresa. Traigo a mi amigo Aarón, probador de sillas y ahora también probador de tiendas. Un auténtico máster. Muchas gracias por traer tu pico. Yo traigo una pala. Y el pico. No te voy a pedir que me des un pico en ningún momento. ¿Vale? Estás bien. Aarón, que nos has contado que te has traído una ayudanta. Sí, la capata de obra. Ella dirige. Qué grande. Bueno, va. Lo primero será empezar a despejar todo, quitar toda la tierra que nos sobra, hacer un poco más profundo el suelo y hacer ya un agujero donde irá la chimenea. Ya. Tampoco. La espalda, que no se nos cargue. A ver que nos encontramos por aquí. Tremendo Aarón. ¿Desapareció mi perra? No, está ahí trabajando. Ah, vale. Está ayudando en la excavación. ¿Cómo vas ahora? ¿Sí? ¿Lo hacemos bien, capataz? Gracias. Poner en comentarios en qué capa está el hierro. Por favor, así lo sabemos. Vamos a hacer aquí unas escaleras para poder salir porque fijaros que ya estamos a esta altura. Muy bien, buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Buen trabajo. Dale like al vídeo, suscríbete si te gusta. Vámonos. A ver, probemos las escaleras. Ole. Mira. Funcionan. Se ve ya potente, ¿eh? Y tocas. Y tocas, sí. Hay que profundizar un poco más. Hay como cosas negras por aquí. No me digas que has encontrado carbón. ¡No! ¡No! ¡Has encontrado beta de carbón! Dale, dale. ¿Has encontrado carbón? Sí, tío. Está durísimo, ¿eh? Mineral de carbón. Esto no es, lógicamente, una mena de carbón. No es carbón mineral. Esto es carbón vegetal. Y es porque seguramente antes este agujero sería una carbonera, que es donde antaño hacían carbón. Una carbonera que no una carbonara. Como veis, ha soplado mucho aire y hay un montón de árboles caídos. Creo que vamos a usar ese. ¡Hostia, el trípode! Vale, empuja. A ver. Vale. Yo creo que nos hemos ganado algo de comer. Es que es terrible, ¿eh? Mira. Bueno, no sé si se aparecía, pero... Ah, está muy bien. Pule porca. Diablesco. No. Es que no habíamos comido nada desde ayer por la noche. En efecto. Café. No sé cuántos días tardaremos. A ver si hoy podemos hacer el techo. Y lo dejamos ya bastante listo. Espero que sí. La verdad. Yo también. Se ha abierto la cámara. Voy a aprovechar para hacerme una foto. Aarón, ponte. ¿Foto? Foto. A ver, a ver. A ver, a ver. Sonríe. Tú también. Sonríe. Vale, buenísima. Muchas gracias. Estás guapísimo, guapísimo. Y ahora un segundo porque tengo que hacer una mención muy épica. Y es que el patrocinador de este vídeo me ha pedido que maltrate a su producto. Que le dé hostias, que le dé palazos. Aarón, tíramelo. El patrocinador de este vídeo es Rhinoshield. Que está de Black Friday y tiene los mayores descuentos de todo el año. Rhinoshield es una marca de fundas conocida por su alta calidad y su alta protección contra impactos. Como veis, me han dejado un iPhone totalmente nuevo y funcional para ver si puedo destrozarlo. Lo único que lleva es la funda de Rhinoshield, su protector de pantalla y el protector también de las cámaras. Y lo más fuerte es que no lo he conseguido. Mira que le he dado con la pala. Le he dado con el palo del pico bateándolo. Lo he dejado caer desde un metro, dos metros, tres metros, hasta tres metros y medio. Hostia, esos son más de tres y medio. Intacto. Intacto. Se le ha salido el protector de la cámara, pero está intacta. Y lo mejor es que tiene garantía de por vida. Y no solo son súper resistentes, sino que tienen mogollón de diseños oficiales con Marvel, One Piece, Star Wars. Pero lo mejor es que puedes hacerte tu propia funda. Es que mirar esta obra de arte. Nah, espectacular. Y encima que esto proteja bien el móvil. Gracias por esto, es fantástico. Si la queréis vosotros también os pongo screenshot aquí y podéis ir a la web y hacerosla. Que por cierto, están de Black Friday, solo quedan dos días y tienen rebajas de hasta el 55% en todas sus fundas. Y hasta un 35% en los demás accesorios. Hacen envíos en todo el mundo. Os dejo aquí debajo el link a su web para que vayáis a haceros vuestra funda o a pedir la que os guste más. Y muchísimas gracias Rhinoshield por esto. De verdad, me hace mucha ilusión. Ya hemos decidido con Aarón que la profundidad de momento será esta. Está muy bien. Fijaros, vamos a caber así, dentro. Ahora de momento vamos a centrarnos en poner el techo, acabamos con las paredes y vamos allá. Toma, para ti Aarón. Un regalo. Eres muy buen amigo, en verdad. Se hace que se puede. Joder, bro. Ahora sí, vamos a techar. Que venga un poco hacia mí. Ah, vale. ¿A ti qué tal? Aquí es Carraba. Perfecto. Ahí ya está. Está fuertísimo esto. Mira. Va a tocar la guitarra. Vale, el siguiente es tener la distancia de aquí a más o menos aquí y de aquí a aquí. Vale, clavao. Bastante clavao. Vamos a hacer una prueba que si no la pasa ya nos podemos ir para casa. Es ver si esto resiste peso. De sobra, sí. Se colgó. Qué colgado. Buena. Oh, caro. Ay. Buscraft. Pues colocamos, Orón. Estoy haciendo una repisa Para que se apoyen estos troncos Lo importante es que sea muy honda Porque si es muy superficial, con un poco de peso Es posible que la pared se rompa Probemos con esto Buah, increíble Bastante increíble Va a quedar muy bien Esto queda súper sólido Ojo, cuidado Que esto empieza a tener ya muy buena pinta Quedará además bastante espacioso Estoy muy contento Aarón está cortando un poco más de troncos a medida Yo sigo haciendo la repisa Donde se apoyan los troncos Mirad, queda re fuerte Pero bueno, aquí Está quedando impresionante Lo que pasa es que Nos falta una cantidad de madera Brutal Necesitamos Cuánto polvo Necesitamos lo que ya tenemos Como una, dos, tres, cuatro Ocho veces lo que hemos conseguido Vamos allá Mira aquí Virgen santa Qué guapa Mirad esto Nos va a quedar un casoplón, Aarón Que lo flipas Mira Hagámosle una demostración A la gente De cómo va a funcionar la cosa aquí Aquí la cama Que a la vez serán asientos Que cabemos perfecto O sea, es mucho más espacioso De lo que pensábamos ¿Tú te sientas? Aquí hay una mesa Para jugar a las cartas ¿Podemos poner una mesa? Pues bueno gente Son ya las seis Sí, las seis Se está poniendo el sol ya Esto es lo que hemos hecho hoy Con los 28 palos Y el pedazo de agujero Mañana seguimos Y acabamos el techo Venga, hasta ahora Ya ha salido el sol Así que seguimos recogiendo troncos Para terminar hoy el tejado No sé cómo me llamo ¿Dónde estamos? Ha sido literalmente bonk Ya nos queda menos de la mitad Nos queda lo de la chimenea Que habrá que poner unos troncos horizontales Y al otro lado donde está el pino También otros troncos horizontales Así que recuperamos un poquitín de fuerzas Con esto ¿Es o no es? ¿Cómo puede ser tan deliciosa La chocolatina? Mira Yo creo que es la chocolatina más rica Que me he comido en toda mi vida Un once mil Un ochenta y cinco Ochenta y cinco mil Casi lo tenemos Igual nos vamos ya hoy Y esto Ya no está Escondido Refugio Secreto Parte uno Vámonos Chuu Casi está hecha la ventana Que guapa Guapa Aarón Me voy dentro a ver cómo está Aarón, me voy dentro a ver cómo está Guau Guau Gualarón Flipa El cacho que has tirado tierra Ya no entra nada de luz Solo entra un poco de luz aquí por la chimenea Es algo de aquí que me da mal rollo Me he clavado algo al salir Pero bien, bien, bien Muy bien Relevo Por dentro es una pasada Lo es O sea, parece O sea, realmente Ha salido increíble Y esto es solo una primera parte Solo una primera parte Solo la estructura Esto es solo el inicio Soy muy contento Vaya reventada, eh Pero mola Por cierto, ¿sabéis? ¿Dónde está el agujero que vi aquí? No sé, ha desaparecido, creo ¿Qué agujero? Nada, no sé Aquí no había ningún agujero No había nada Qué guay Una primera fase de tapado Y ya está Falta que llueva Falta que crezca el césped Iremos tirando más tierra Otro día vendremos Y sacaré un poco de hierba de aquí Y la plantaré allí Entonces quedará esto todavía más escondido Hay que tapar un poco el otro lado con la lona Pero bueno, eso ya para el próximo episodio Vamos ahora adentro A echar un vistazo Y vais a flipar Tranqui Tengo una linterna Dios Aarón, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Unos cuantos años ya Es lo que tiene no tener trabajo Oye, bestial Ha quedado esto alucinante Hay muchísimo polvo por aquí Pero bueno, ya se asentará Ya se relajará Y en los próximos episodios Suscribiros para no perderlos Vamos a montar la cama de aquí Vamos a hacer la chimenea Y vamos a poner un poco de iluminación dentro Porque esto está un poco tétrico Y vamos a terminar la parte de aquí Eso Y dejarlo finiquitado Gracias por ver el vídeo Nos vemos pronto Y un saludo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!